Muy buenos días, qué gusto que nos permitan entrar a sus hogares, en esta ocasión que es muy especial porque ¿saben qué? Que me vine directamente a la Plaza de las Estrellas, al Paseo de las Luminarias, y adivinen lo que me encontré, pues a Keiko. Aquí está, pues este, este recuerdo de este animalito romántico y maravilloso que estuvo en nuestro país, que lo tuvimos los mexicanos, que lo amamos muchísimo, pero que nos dejó aquí, por supuesto, su huella. Fíjense que este lugar, esta plaza, surgió en 1982, cuando comenzó el gran boom de todos los centros comerciales, y ese se convirtió rápidamente, pues, en uno de los favoritos del público. Posteriormente, hombres y mujeres, pues muy trabajadores, hombres y mujeres visionarios, decidieron crear la Plaza de las Estrellas, crear este Paseo de las Luminarias, y es lo que vemos y lo que conocemos actualmente. Se le equipara al Paseo de la Fama en Hollywood, pero la realidad es que aquí la podemos pasar muy bien durante toda la semana, pero el viernes en especial es un día de fiesta. ¿Por qué? Porque llegan los artistas con un gran hombre, un gran amigo. Ustedes, por supuesto, que lo conocen, lo ven con su trabajo de conducción con el doctor Abel Cruz en Bionatura, pero Eduardo Narváez es mucho más, mucho más que eso. Ha tenido una gran trayectoria y además un gran trabajo, arduo trabajo, aquí en esta plaza, que es toda una realidad. Eduardo, muchos artistas, muchos amigos. Claro, claro, Ana Yancy, como amigos como tú, que siempre ha sido muy amable con Plaza de las Estrellas, y que el día de hoy es un día muy especial para nosotros porque te unes a este pasillo de la fama. Este trabajo, ¿cómo es que se les ocurre? Porque la gran mayoría de la comunidad artística, de las personas que pertenecemos a los medios de comunicación, bueno, este lugar se equipara totalmente con este Hollywood Boulevard, este lugar donde están las huellas en Los Ángeles de los Grandes. Por supuesto, es el Hollywood Latino y es el Paseo de las Luminarias, está registrado como Paseo de las Luminarias, el único. Entonces, pues es el más importante de habla hispana, aquí está.